Hola, ¿qué tal? Buenos días, les saluda con gusto su servidor y amigo, el psicólogo Adalberto Labra, colaborando con una cápsula más de Escuela para Padres y haciendo de su conocimiento que a partir de hoy estaremos compartiendo una sola cápsula los días lunes en el mismo horario. El día de hoy traemos un tema sin duda muy muy interesante y este tema es la resiliencia. Bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar dando primeramente la definición de qué es la resiliencia y este tema se utiliza o este concepto lo utilizan en varios ámbitos en varias áreas. Dentro de la metalurgia y dentro de la física como tal se conoce como resiliencia a esa capacidad o característica que tienen algunos materiales, sobre todo algunos metales, de ser sometidos a una presión deformadora y posteriormente regresar a su estado original. Es decir, estar bajo presión, estar bajo un ambiente hostil por así decirlo y poder recobrar y recuperarse nuevamente a la forma y la postura que tenían anteriormente. Bueno, eso dentro de la metalurgia y dentro de la física. En nuestra área en el aspecto de la psicología se entiende como resiliencia a esa capacidad que tienen algunos seres humanos de enfrentar situaciones difíciles dentro de la vida, superarlas y no solamente eso, sino que salir fortalecidos de ellas. Esta capacidad sin duda podemos verla en algunas personas, podemos verla incluso en algunos ejemplos de literatura. Sin duda tengo la convicción de que cada uno de ustedes en su entorno, en su familia, en su círculo social conoce o debe de conocer tal vez a uno o incluso a más personas que cumplen con estas características. Es decir, han sido personas que han crecido o se han desenvuelto en un entorno, digamos, con muchísimos factores de riesgos, con incluso situaciones personales, situaciones físicas, podemos hablar de salud física, salud emocional, salud mental, pérdidas, ya sea pérdidas de amigos, familiares, seres queridos, situaciones que van desde esa hasta quizás otras experiencias mucho más traumáticas que se hacen, la pérdida de, digamos, en el caso de nosotros, de los padres, la pérdida de un hijo, la pérdida de incluso varios de los hijos. Existen personas que han perdido completamente a toda su familia y han desarrollado mecanismos para poder superar esas situaciones y poder ser transformados y transformarse de manera que se ven fortalecidos por esas experiencias como tal. Como mencionaba, la resiliencia es una característica de los seres humanos, es decir, es una cuestión evolutiva, pero no es una cuestión que todos poseen o que todos poseemos. No es una característica universal que pueda ser, digamos, de manera innata se posea. Este es el resultado de varios factores y es más que nada se puede cultivar, se puede fomentar, por así decirlo. El papel que tenemos nosotros los padres más que nada es crear o propiciar los medios para que los hijos se desenvuelvan de manera correcta y de manera puedan ellos superar algunas cuestiones, tener herramientas tanto sociales como emocionales para superar las situaciones de crisis. Bueno, mencionaba, la resiliencia es la interacción de varios factores y dentro de esos factores estamos hablando de factores sociales y factores intransíquicos, es decir, cuestiones meramente personales. Dentro de este marco se habla de cuatro pilares que forman la resiliencia y estos cuatro pilares son el resultado del análisis, el conocimiento y sobre todo la conciencia que tengamos tanto de nuestro entorno social, familiar, como de nosotros mismos. Es decir, uno de los primeros pilares es el yo tengo y en este sentido el análisis va enfocado hacia cuáles son mis pilares de apoyo, cuáles son mis fuentes de apoyo. Es decir, yo tengo una familia que me quiere, unos amigos que me apoyan, un círculo social que facilita o me proporciona todos esos alicientes para que yo pueda desenvolverme de manera óptima, por así decirlo, o de manera saludable como tal. Posteriormente tenemos el yo soy, es decir, este es básicamente qué imagen tengo de mí mismo hacia los demás, quién soy yo hacia los otros, es decir, yo soy una persona amada, soy una persona querida, soy una persona respetada, soy una persona incluso en otros ámbitos, en otros ámbitos, perdón, admirada o una persona modelo, por así decirlo. Otro de los pilares es el yo puedo, es decir, este viene del conocimiento de mí como persona, qué es lo que puedo hacer ante situaciones adversas, qué es lo que yo esté, cuáles son mis herramientas, cuáles son, digamos, mis fortalezas y qué puedo hacer ante situaciones difíciles. Es decir, que ante pruebas, que ante momentos caóticos tenga yo claridad qué es lo que puedo hacer para poder superar ese momento. Y el último y cuarto factor o pilar, por así decirlo, es el yo estoy. Es decir, el yo estoy, qué estoy dispuesto a hacer ante determinadas situaciones de pruebas, cuáles son mis motivaciones, cuál es el sentido o mi sentido de vida ante determinadas circunstancias como tal. Bueno, estos son los cuatro pilares con los que se forman o que le dan forma más que nada al concepto de resiliencia. Bueno, si requieren más información de cómo podemos contribuir como padres en la formación de hijos o individuos resilientes, les solicitamos que nos visiten directamente al área de psicología del DIP municipal de Miskiahuala. Esto ha sido todo por mi parte y quiero dar un agradecimiento especial a la maestra Ivonne Serón Brito por brindarnos este espacio. Espero que les haya quedado claro el tema. Si requieren más información, pueden visitarnos. Hasta luego, que tengan un excelente día. ¡Gracias!